... ... Fue un verdadero superclásico, dentro y fuera del campo de juego. De esos que resisten indemnes el paso del tiempo. Fue 3 a 3, y estuvo bien. Porque Boca no supo liquidarlo cuando River estaba contra las sogas y solo atinaba a mirar de reojo al rincón. Sobre el mote de gallina, yo al menos estoy muy orgulloso de ponerme la camiseta que me pongo y he ganado bastantes campeonatos. Seguro que a Boca le va a costar olvidar este partido. Porque seguramente va a pasar mucho tiempo para que pueda exhibir ante River una superioridad como la que mostró durante los primeros 60 minutos del superclásico. Cuando el ole bajaba de la tribuna visitante en forma de burla impiadosa. Si hasta parecía que la tabla estaba dada vuelta. Creo que jugamos contra uno de los mejores equipos, dicen, bueno, creo que fuimos muy superiores. River resurgió de las cenizas como nadie lo esperaba, a fuerza de amor propio y por el peso propio de sus individualidades. Ramón Díaz acertó con los cambios, en tanto los de Beira se demoraron una eternidad. Yo de donde estaba veía el cuarto gol de Boca en cualquier momento. En cualquier momento veía el cuarto gol de Boca. Era mano a mano, dos contra dos, eran dos contra uno. Digo, ahí viene el cuarto gol de Boca. Eso es lo que veía yo. Al final, casi River se queda con todo. Cuando Boca pedía desesperado el final a Castrillo. Hubiese sido demasiado premio para River y demasiado castigo para Boca. La gente de River se va muy satisfecho porque en ningún momento el equipo se quedó y tuvo siempre esa gana de remontar el partido. River salvó la punta y el honor, aunque ahora no está solo. Lo acompaña Colón y acechan de cerca San Lorenzo y Neubas, anticipando que lo mejor está por llegar.